Alegría Hoy vivimos orgullosos de lo que somos Y de la reacción de este bonito cambio con carácter El mejor en todo el Perú Y a pesar que hubo piedras en el camino Subimos en regalas un trabajo Honestidad y mucha voluntad Seguiremos abriendo a los surcos Seguiremos siendo el rejeño Para nuestros hermanos y seguidores Que a mi vida llegue el acerco El poderoso Demide Arrollador Indiscutible Grupo Alegría Alegría Grupo al volcón del Perú Con condiciones musicales Dar más ¿Para qué más? ¿Para qué más? No lo sé No me voy a hablar No me voy a hablar No me voy a hablar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.